Hola, les voy a hacer un tour de la sección blanco y bueno, con excepción de esta bicicleta, mi esposo no me dejó moverla al lugar donde la quería poner, para mí se iba a ver mejor, pero no podía tapar lo que estaba ahí, así es de que me dijo que no, que la dejara aquí y bueno, así es de que aquí la tengo y este es de flores color de rosa, todo lo que está aquí, claro con verde, eso no se escapa, tengo aquí una alegría, tallantos, cositas así para que le cuelgue cuando le va a colgar en los lados, estos tallantos de aquí arriba se ven un poco en shock o están en shock porque son de otras secciones y son trasplantadas a estas macetas, así es de que por eso se miran así, pero muy rápido se van a recuperar, en mi jardín quiero varias secciones para asentarme y aquí está esta sección, belenes blancos, estaban debajo de un árbol y no les gustó, así es de que las saqué y las puse aquí, y aquí les gusta más, están muy felices aquí, ya comenzaron a florear mucho, especialmente esta, sentándome aquí, se mira de esta forma de este lado un arbusto largo o árbol, no sé qué será, en qué familia esté, es de evergreen, pero siempre está verde, y bueno, estos son los arbustos de abajo, son cinco de ellos, cuando ya se cierren más, les voy a podar y voy a hacer un círculo alrededor de este larguito que está aquí, y una lily, tengo otra de aquel lado, las lilies este, este es el tamaño que va a estar este año, se supone que cada año tienen que regresar más altas y produciendo más lilies, tiene un aroma muy bonito, muy rico, y también aquí está este, que se mira amarillo, pero es verde limón, en la cámara se mira amarillo, pero este sí es como verde limón, está muy lindo, le da mucho color también a esta área, tengo otro de, son cuatro en total de esta área, también les quiero enseñar estas de aquí, miren, Shasta Daisy, me costaron un dólar, por la bendición de Dios, y bueno, este precio regular estaba a siete dólares, y les bajaron un dólar, porque se estaban ahogando, ya necesitaban venderla rápido, solamente necesitaban una maceta más grande, o un espacio más grande, y sí, mi hijo me ayudó a quitarle todo lo negro que tenían, y ya se miran mucho mejor, así hay otras que les falta recuperarse más, pero me fue muy bien, porque son perenes, van a regresar cada año, y crecen, sí se multiplican bastante, y también crecen más altas, así que, esta es la primavera, vamos a ver qué tan grandes van a crecer, ya en otoño, cómo se van a poner, qué tan bonitas, yo supongo que van a estar muy, muy bonitas, y bueno, a ver, aquí también tengo, ah, miren, aquí está este, aquí está, este arbusto, perra de limón, y aquí tengo unas pitunias, las pitunias, no, no soy muy buena con las pitunias, decidí cambiar este, la táctica, siempre las dejaba en macetas, esta vez las dejé aquí, las puse directamente en el suelo, y sí, sí están, pues veo que van muy bien, muy bien, porque cuando las compré, no estaban floreando, y ya están floreando, y tienen botoncitos, las que, tienen bastantes botoncitos también, y bueno, este se murió, pero ya lo reemplacé, por otro más grande, y va a ser un árbol, como aquel chaparrito, que está de aquel lado, del lado del vecino, pero se ve como, le puedes dar la forma de, o tiene la forma también, de un champiñón, o un hongo, champiñón, no sé cómo lo conozcan ustedes, este, mushroom, tienen esa forma, y está muy bonito este árbol, así que, por eso lo quería, en esta área, y de esta forma, es su flor, miren, está muy bonito, con los temas grandes, y, lo más, me encantan, estos arbustos, bellos, lindos, bueno, árboles, evergreens, siempre verdes, aquí está, otra, estas, que tengo de aquel lado, la antena, la antena, la antena, la antena blanca, este, verde limón, más, hasta daisies, que, le quitamos todo lo feo, y no tiene flor ahorita, esta la necesito quitar más, es que mi hijo me ayudó a hacer, a hacer esto, mientras que yo estaba haciendo otras cosas, él este, él me está ayudando con la jardinería, le dije que tiene que aprender a trabajar, y bueno, este, eso es lo que, no es nada pesado, ni nada, nada de explotación, tampoco, nada de eso, pero, si hay que enseñar a los niños a trabajar, las cosas no son gratis, y tienen que aprender a que las cosas no son gratis, uno, tiene que ganar la vida, porque ya después crecen, y, y cuando se van a trabajar, son, después, este, no sé, parecen, este, no, no, no hacer un buen trabajo, y no, es de que mejor ha que, que comenzar desde pequeños, y es lo que yo les digo, que tienen que aprender a ser buenos trabajadores, porque su papá, es una excelente trabajadora, donde quiera que él va, y, este, para que después, él no salga así, pues no, es de que, sí, él me ayuda mucho, gracias a Dios, sí, él me ayuda, y, este, a veces que no me da tiempo, por estar cocinando, él rega mis, este, mis plantas, o, este, todas las hierbas, él me ha ayudado a quitarle las hierbas, si ven, no, no tiene mucha hierba, este, ahí tiene una, pero, este, sí me ayuda mucho él, también echar fertilizante, me ayuda mucho, este, me encantaría que le, que le guste la jardinería, pero, le gusta, no, ahorita tiene que ayudar, para aprender, para, para que haga algo, fuera de la televisión, o fuera de jugar, este, ponerlo, hacer otras cosas, ah, bueno, sí, pues todo lo que, les quiero enseñar de esta sección, ahorita voy a hacer otro video, y voy a hacer de la sección, este, morada, ok, de, todos los púrpuras, este, el color de la realeza, color morado, así es de que ahorita, ahorita se los enseño, bye, y les bendiga.